Y como es habitual, tenemos el reto, Marta Carrasco se va a enfrentar a nuestro reto de toques, vas a tenerle que dar 10 toques seguidos con cualquier parte de tu cuerpo al balón y después, como siempre, pues tenemos sorpresitas que ya verán nuestros espectadores. Y llega el turno de nuestra operación flamenca, esta ya es la última entrega, Marta Carrasco va a tener que velar la cuarta. Marta, ¿cómo se te va la sevillana? Fatal. La verdad es que todos los años intento prenderla, pero en ningún año prendo ninguna. La primera creo que la tengo cogida, pero las otras dos, las otras tres, vamos, pero bueno, no pasa nada. Si te doy un beso ya estás a mis pies. El chico de Farolillo que va luprando la calle, que va luprando la calle, va a medir en un laritano, un pañolillo en el calle, va a medir en un laritano, un pañolillo en el calle. Por Sevillana, por Sevillana, hasta la baila, va a medir en un laritano, un pañolillo en el calle. Un, dos, tres, un, dos, tres